Bueno, mi nombre es Luis Marcelo Bruchstein. Nací el 26 de julio de 1949. En la localidad de Mataderos, en la capital federal. Mi papá y mi mamá, que venían de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, hacía muy poco tiempo que habían llegado. Y unos seis meses antes de que yo naciera, había muerto por meningitis un hermano mayor que había nacido antes que yo, que se llamaba Guillermo. En Mataderos vivimos muy poco tiempo. Mi papá se estaba instalando, era farmacéutico, bioquímico. Y rápidamente le salió una oferta de trabajo, una posibilidad de instalarse mejor en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Así que cuando yo tenía más o menos dos años, nos mudamos a Morón. Y aproximadamente, más o menos para esa fecha, nació mi hermana Aida Leonora, que todos le decíamos Noni. ¿Qué llamaban tus padres? Mi padre se llamaba Santiago Bruchstein y mi mamá Laura Beatriz Bonaparte. Los dos eran de Entre Ríos. Mi papá era de las colonias judías. En realidad, toda su vida había estado desde la niñez y la adolescencia, digamos, en Crespo. Y después, cuando se murió el padre de él, se mudaron a Córdoba y él trabajaba como maestro rural en Córdoba y estudiaba en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Mi mamá nació en Concordia, en Entre Ríos, y vivía en Paraná. Y era hija de un juez que fue presidente de la Corte Suprema de Entre Ríos. Eran seis hermanos, era una familia bastante conocida ahí en Paraná. Y mi abuelo renunció como juez de la Corte Suprema en el 43, cuando fue el golpe del GOU. Y la verdad que el único nazi nazi reconocido que aparece como un cargo alto es un coronel, que no recuerdo el nombre, que fue designado como gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y el tipo tomó varias medidas antisemitas en una provincia donde había una colonia, una colectividad judía grande, porque había alguna de las colonias que estaban ahí. Entonces mi abuelo, que era socialista, renunció a la Corte, renunció como juez. Y a partir de ahí trabajó como periodista, era columnista en el diario de ahí de Paraná. ¿El nombre de tu madre? Es Laura Beatriz Buenaparte, sí, ya estaba. ¿Cuándo nace tu hermana Noni? Y Noni nace más o menos cuando nosotros, poco tiempo después que llegamos a Morón. Era una casita muy sencillita, un chalecito bastante sencillo. Mis viejos se estaban instalando recién ahí. Mi viejo ahí se había hecho socio con un primo y otro amigo para poner una farmacia en el centro de Morón, frente al cine Morón, que se llamaba Farmacia La Moderna, que era una farmacia bien antigua. A mí me gustaba mucho ir a ver los frascos que tenían y todo, era muy lindo. Y ahí nació Noni y nacieron con intervalos de dos años mis otros dos hermanos. O sea, nació Aida Leonora, después nació Víctor Rafael y después Irene Mónica, que era la más chica. Cada uno nos llevábamos de diferencia unos dos años. Fuimos a la primaria, era un barrio de Morón, que estaba del lado industrial, del lado donde estaban las fábricas. Estaba cerca de un centro industrial así muy grande que había en ese momento, la casa donde vivíamos, en la calle Larrea. Ahí cerca estaba la Cantábrica, la Eterní, Decadeus. Era un centro industrial así muy fuerte en ese momento. Y con mis hermanos fuimos a una escuela pública, que era la escuela número 68, que quedaba unas cuadras de casa. Y después, en la secundaria, Noni y yo fuimos al Nacional Buenos Aires, que es el Dorrego, el Manuel Dorrego. Y Víctor empezó a hacer un secundario técnico, que Víctor no era tan buen estudiante, Noni era muy buen estudiante. Y yo también, no me esforzaba, pero me iba bien en los estudios. En cambio, Víctor era un desastre. Él empezó a hacer un secundario técnico, maestro mayor de obra, que estaba en el centro. Pero ya para esa época nos habíamos mudado a Castelar, a la calle Pedro Goyena. Una casa más linda. O sea, mi hijo ya estaba instalado con la farmacia. O sea, nos iba un poco mejor. En esa época, mi mamá empezó a estudiar psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, que era un hervidero de ideas nuevas. Todo lo que fueron los años 60 como modernidad y como nuevas ideas y nuevas tendencias y toda la revolución del pensamiento que se produce en esos años, la Facultad de Filosofía y Letras era un corazón de toda esa actividad. Y, bueno, ella estudiaba ahí porque psicología estaba dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, en ese momento. Igual que sociología, digamos, estaban todas en el mismo edificio. Y, bueno, la verdad que en eso ella se esforzó mucho porque era una casa con cuatro hijos. Mi viejo que laburaba todo el tiempo en la farmacia, o sea, volvía a la noche, se iba a la mañana, volvía a la noche. Y ella que, en medio de todo eso, iba a estudiar, hizo la carrera, la hizo mucho más lento que un estudiante normal porque, bueno, por todas esas historias. Pero, bueno, al mismo tiempo ella era como que muy, mi mamá era muy estudiosa, ella siempre había sido muy rebelde. Incluso creo que cuando se casa con mi papá es como un acto de rebeldía también por esa situación de persecución a los judíos que había en ese momento también. Aparte de que mi viejo también era un tipo pintón y bailaba muy bien el tango, muy agradable en el trato. Mi viejo ya no vivía en ese momento en Paraná y estaba en Córdoba. Había ido a visitar a una prima de él que estaba viviendo ahí en Paraná y los presentó una amiga de mi vieja. También mi vieja era muy linda, una mujer llamativa, muy alta, con muy buen físico y deportista. Y era muy rebelde, muy liera. Como mi abuelo había renunciado, ella trabajó, fue vendedora en Gatti Chávez y participó en la lucha sindical de los empleados de comercio siendo una piba. Y fue entonces, incluso llegó a la conducción del gremio porque fue secretaria del gremio de comercio de ahí, de Entre Ríos o de Paraná. Que medio la pusieron más por el apellido porque como era hija del juez y al mismo tiempo la que armaba todos los líos y todo, porque ella mucho no entendía de la cosa más política. Y además mi abuelo era un tipo, como era socialista, era un tipo bastante progresista en el sentido de la concepción de la ley que tenía. Entonces cuando había presos que eran tipos que tenían buen comportamiento, a veces mi abuelo los llevaba a su casa. Mi abuela entonces lo cocinaba, qué sé yo qué. Y mi vieja empezó a ir de chiquita también a las cárceles para hacer laburo social y eso, ¿no? Pero siempre fue revoltosa, siempre fue bastante... Bueno, ahí se casaron, en fin, toda esa historia. Vuelvo entonces a Castelar, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a la política? En los 60 todo el mundo tenía como un relacionamiento con la política, pero no desde el lugar tan comprometido, tan involucrado como fue después en los 70. Era como más un acto intelectual, de esnovismo, diría yo, intelectual. Todo el mundo decía, bueno, que la gente militaba en política hasta que se recibía y cuando se recibía se olvidaba de esa militancia. En los 60 eran un poco así. Yo había sido presidente del centro de estudiantes de mi escuela, me había interesado, o sea, como tenía esa historia que mi abuelo era socialista. Mi madre le tenía mucha admiración a su padre también. Así que alguna proximidad tenía con la política, pero yo recuerdo cuando yo estaba un año adelantado en el secundario, había entrado un año antes, y cuando estaba haciendo el quinto año empecé a hacer el ingreso a Exactas, en el año 66. O sea, yo tenía 16 años. Era un ingreso dificilísimo porque era muy estricto y las carreras en Exactas eran todas bastante difíciles. Entonces había un filtro muy fuerte para entrar. Pero a mí, de esa sociedad que era la Argentina, tan ambigua, tan esquizofrénica, porque por un lado tenía cosas como el Ditela y por el otro lado era una sociedad absolutamente represiva, que si vos ibas por la calle con pelo largo te paraba la policía, que tenías que ir siempre con el documento encima para que no te llevaran preso, que si te metías con una piba a un hotel alojamiento te podía caer la policía adentro y llevarte preso por lo que al tiempo se le ocurriera. Miles de historias. Cuando ibas a la escuela te medían el largo del pelo, si tocaba el cuello de la camisa no podías entrar, a las pibas le medían el largo de la pollera. Cada vez que había una posibilidad de que hubiera un gobierno más o menos progresista venía un golpe militar y lo echaba de una patada en el traste. Todos los que tenían un discurso democrático les parecía lo más normal que pasara eso. O sea, por un lado una sociedad totalmente represiva, reprimida, oscura, oscurantista. Y por el otro lado tenía esos rasgos de libertad con el Ditella, con la calle Corrientes. Para la generación mía esa ambigüedad, esa esquizofrenia en la realidad, a mí me acuerdo que me volvía loco, me rayaba esa ambigüedad en el discurso. Gente que decía que era democrática, que después estaba de acuerdo con golpes militares, un partido que era echado por militares del gobierno, después le ponía a los ministros a ese gobierno. Nadie salía a defender los gobiernos civiles que eran echados. Era todo una policía que estaba todo el tiempo en la calle molestando a todo el mundo. Era una cosa así hipócrita, digamos. Bueno, yo entré en el secundario, ese de Manuel Dorrego era muy bueno. Y tuve algunos profesores que te abrían la cabeza. Yo, por ejemplo, en el tema de la historia, tuve un profesor que era revisionista y nos hablaba mucho de Moreno, de Dorrego, de todo eso. Y el tipo nos daba una visión de la historia apasionante también. Pero cuando empecé a hacer el ingreso en Exactas, se me voló la tapa de la cabeza porque encontré una cosa de libertad muy grande para el pensamiento, para poder un juego con la inteligencia. En medio de lo que hace Paenza ahora, bueno, todo eso era la Universidad de Exactas en esa época, que fue la época de oro en la facultad que más se notó, en la época de oro de la Universidad de Buenos Aires, en la facultad donde más eso era notorio. Y a mí eso me voló la tapa de los sesos, ver ese juego de la inteligencia, de las aperturas que había. Y a mí me lo que sí de placer, y entrar un día a la facultad y había una delegación de cañeros tucumanos que estaban en conflicto hablando en el aula magna. Entonces no se podía entrar al aula magna, pero íbamos a otra aula y nadie protestaba porque el nivel académico era muy altísimo. Y al mismo tiempo el nivel de participación política también era muy alto. Bueno, cuando viene el golpe del 66, en julio, o sea, primero viene el golpe y después un mes y medio después o un mes después interviene en la facultad, la universidad, y se produce la noche de los bastones largos. en exactas. Y yo estaba ahí en exactas, estaba haciendo el ingreso, estaba con un compañero, y yo en ese momento me había empezado a interesar por el tema de la política. Entonces traía todas esas dudas, esas ambigüedades, toda la hipocresía esa que veía en la sociedad. Y esa cosa, a pesar de venir de una familia que era socialista, y mi abuelo era antiperonista, no era gorila, porque no era despreciativo con los peronistas, pero sí el tipo era antiperonista. Y a mí había una contradicción, decía, bueno, ¿cómo? Si queremos que el pueblo gobierne, que el pueblo sea beneficiado por medidas de justicia social, y qué sé yo qué, cuando viene un gobierno que hace eso, resulta que te pones en contra. La democracia es el gobierno del pueblo, pero está todo proscripto el peronismo, que es la fuerza mayoritaria, está proscripta. Entonces, ¿qué es la democracia? Nada más que para la minoría que decide alguien que puede votar. Había toda una cantidad, ¿viste?, de cosas que a mí no me cerraban. Entonces, y después es lo mismo, la izquierda venía, y la izquierda vivía como en otro planeta, de esa realidad. No pensaba, es decir, el hecho de que hubiera un... que el Partido Popular mayoritario estuviera proscripto, no formaba parte del discurso político de la izquierda. Era como si fuera otra realidad, ¿no? Y a mí eso también me... Y después, si la identidad política de los trabajadores, si la revolución la van a hacer los trabajadores, y la identidad política de los trabajadores, muy fuerte, como en aquella época era el peronismo, gran parte del tú discurso tiene que estar destinado a explicar ese fenómeno. La izquierda se lo salteaba. Decían, bueno, no, el peronismo es fascista, entonces se supone que los trabajadores son fascistas. Pero entonces la revolución que vamos a hacer es fascista. O sea, no queda de otra. No había una elaboración. Entonces yo de entrada empecé a buscar los grupos que explicaban qué era el peronismo, cómo había... por qué la clase obrera en Argentina tenía una identidad tan fuerte, una decisión tan fuerte, donde prácticamente la izquierda era imposible que entrara. ¿Cuál era ese grupo? Y había poquitos. Eran muy poquitos. Y yo el contacto que hice, había gente del partido... Había... De la gente de Abelardo Ramos había dos grupos. El PSIN, que era el Partido Socialista y la Izquierda Nacional, y el PRI, el Partido Revolucionario y la Izquierda Nacional, que había sido una decisión del PSIN. Pero eran muy... Para mi gusto, eran muy macartos. Y a mí me interesaba también la Revolución Cubana y todo el fenómeno. Entonces me interesaba algo que no me... tampoco... que pudiera... comprender esa realidad. Entonces, más o menos los planteamientos que hacía la gente de Abelardo Ramos a mí mucho no me cerraban por ese lado. Me parecían bastante macartos, ¿no? Con la izquierda. Con la izquierda no peronista, digamos. Y había otro grupo que se llamaba MLN, Movimiento de Liberación Nacional, que planteaba la importancia del nacionalismo en los países periféricos, que el nacionalismo en los países centrales, en las economías centrales, se expresaba con formas imperialistas y que el nacionalismo en los países dependientes se expresaba como antiimperialista. y que la mayoría de los procesos revolucionarios en los países periféricos tenían un contenido nacionalista muy grande. Entonces, a partir de ahí yo empecé a... a militar en el Malena, que se llamaba... que la verdad era un grupo mayoritariamente de intelectuales, aunque pasó mucha gente por ahí, ¿no? porque Paco Rondo, Rodolfo Walsh, mucha gente pasó por ahí. Bueno, David Viñas mismo, ¿no? Tenía una influencia así importante entre un sector de los intelectuales por todos estos planteamientos que hacía y después tenía algún desarrollo incipiente de militancia, de trabajo militante en algunos barrios y en algunas facultades a nivel estudiantil. Y yo empecé a militar en la agrupación estudiantil, participamos en los primeros planes de lucha que hace el sector combativo de la CGT. O sea, un sector directamente dice de sencillar hasta que aclare e incluso el bandorismo y demás van con 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 Onganía a la asunción de Onganía y todo lo demás y los combativos los gremios combativos del peronismo lanzan un plan de lucha y nosotros hacíamos lo que podíamos participamos en los actos eran actos en el local cerrado en el local de la CGT a veces nos echaban también porque no querían que fueran muchos estudiantes entonces veía era importante también yo ahí conocí a REARTE porque trabajábamos no era un grupo peronista en sí pero era pro-peronista digamos entonces se hacían reuniones con la gente de Gustavo Rearte del MRP y yo tengo así como muy estaba la madre del CHE también era doña Celia que había sido militante del MLN yo entré ella se murió en el 66 más o menos en esa época entre yo yo no la conocí pero también por ejemplo con la gente de CUC de la ARP que CUC yo tampoco lo conocí pero sí la conocí Alicia Euguren y bueno ahí se da la noche los bastones largos yo estaba del lado de afuera había salido a tomar un café y un amigo con el que estábamos juntos estaba adentro pues varios amigos se quedaron adentro y le rompieron la cabeza a palos y la universidad esa se destruyó y nunca más pudo se destruyó había profesores que eran de un nivel de primera línea en cualquier país del planeta o sea a nivel de físicos matemáticos tipos de primerísima línea y con el golpe de muchos cuando se decide tomar la facultad se quedan adentro y le rompen la cabeza a todos entre ellos a Dowski el mismo García que era el decano el 70% de los profesores se va al exterior se exilia después de eso son todos tipos que hicieron carreras brillantes en el exterior y esa universidad esa facultad se destroza queda directamente ya esa idea del juego de la inteligencia de la libertad de la apertura de la idea ya se convierte en una gran cárcel donde todo estaba lleno de vigilantes en los pasillos donde si ibas al baño tenías un tipo que te marcaba a ver qué hacías adentro del baño tomamos la carrera y fuimos todos presos y eso 66 67 y ya por ahí empieza a aparecer la ahí me pasé rendí el ingreso con muy buenos calificaciones todavía era un buen estudiante ahí ya después menos porque la verdad que me entusiasmaba mucho menos lo que era de esa facultad de ir a aprenderte de memoria lo que ibas a decir y después rendirlo en un examen si vos querés ser investigador o que te gusta la ciencia bueno eso es lo peor que te puede eso no tiene ningún desafío aprenderte de memoria algo y después repetirlo en esa época tus hermanos ¿se militaban en alguna organización? no ellos eran chicos yo tenía pensá que yo tenía 16, 17 años Noni tendría 15 años y así Víctor 13 y Irenita 11 la más chica este sí mi vieja nos había insistido para que cada uno estudiemos tenía dos obsesiones que estudiemos un instrumento musical y que aprendiéramos a nadar porque ella se había criado al lado del río Paraná y nadaba muy bien ella también y así que íbamos siempre nosotros éramos los cuatro íbamos al al conservatorio de Morón que estaba ahí y Irenita Irene la más chica estudiaba estudiaba el arpa de concierto un instrumento precioso que teníamos en casa Noni estudiaba piano Víctor que era un desastre estudiaba violonchelo y martirizaba a todos los vecinos cuando se ponía a tocar y yo estudiaba trompeta y yo estudiaba trompeta a mí me gustaba el jazz tradicional el hot jazz y me metía dentro del ropero para hacerle nota larga que es lo que cuando estudias trompeta tenés que hacer ese ejercicio yo me metía dentro de un ropero para no molestar a la gente tenés que hacer escalas y todo lo que te dé en los pulmones sostener la escala la nota reformulo la pregunta cuando son más grandes tus hermanos en qué organizaciones empiezan ellos su militancia de jovencitos y qué debates tenían ustedes vos con ellos yo era muy rebelde con mi casa y ellos formaban una bandita y yo era el maldito que abría punta y me mandaba solo o sea yo empecé a ponerle a militar en los 16 años ellos cuando yo tendría 18 19 empezaron a interesarse por temas de amistad con vos sabés que no lo tengo muy claro cómo fue ese camino había en el barrio estaban los hijos de León Ferrari que Ariel que está desaparecido era muy amigo de mis hermanos de Noni eran compañeros de la escuela también la que fue mi mujer mi primera mujer también era de ahí del barrio una hermana de ella era muy amiga de mi hermana más chica Irene y las dos iban a la escuela de cerámica ¿quién fue tu primera mujer? Ana Villa se llama que éramos vecinos nos conocíamos a los 15 años y Ana era compañera de de división en el Nacional de Morón de Noni era todo como una bandita de chicos del barrio que lógicamente entre todas las cosas que pueden discutir los chicos de los Beatles de cosas de noviazgos lo que fuere se discutía de política también ellos empezaron cuando estaban terminando el secundario en un grupo que se llamaba Frente de Lucha de Secundarios que era un grupo donde había muchos chicos que la FEDE se había roto y entonces de ese grupo había era como el grupo central que ellos dentro del Frente de Lucha de Secundarios se llamaban ARS-8 que se llamaba Agrupación Revolucionaria de Secundarios 8 de Octubre por la fecha de la muerte del Che ellos se relacionan creo yo a través de compañeros de Víctor Víctor empieza a ir a la Avellaneda en ese momento si mal no me acuerdo te digo porque yo me había ido a vivir solo ya habíamos ocupado una casa un departamento en la parte que iban a ampliar la 9 de Julio habían echado a toda la gente que vivía ahí y habían quedado todas esas cuadras hasta Constitución de Bernardo de Rigoyen y de Lima eso estaba todo desocupado y no avanzaba nunca nunca hacían las obras entonces lo empezamos a ocupar y estábamos de Ocupa viviendo en casas abandonadas y yo entonces ya vivía solo y tenía un trabajo con una tía que yo estoy a Biología entonces estaba haciendo una pasantía en el laboratorio del Hospital Roffo y para ganarme unos pesos había aprendido a manejar la máquina de rayos entonces era como radiólogo ad hoc porque no había aprendido a ir a hacerlo y se acabó unos mangos de ahí y la verdad que no pagábamos nada porque vivíamos de Ocupa en un departamento varios estudiantes en un piso vivíamos varios estudiantes de exactas y en el piso de arriba vivían varios estudiantes de arquitectura que eran los que habían descubierto esta historia porque trabajaban algunos de ellos como inspectores de la municipalidad entonces como militábamos en agrupaciones en agrupaciones parecidas nos habían pasado el dato de que estaban desocupados y los ocupamos y ahí es cuando por ahí empieza lo de mis hermanos y por sus parejas porque las parejas sobre todo de las dos mujeres de Noni y de Irene eran dos chicos Cacho y Mario Cacho era un cuadro políntico así un tipo bárbaro Adrián Zaidón que estaban en esa agrupación que estaban en esa agrupación ¿y cuál? en el ARS 8 del DFLS del Frente de Lucha Secundario y en realidad ese grupo estaba relacionado ya con la FAL con una de las columnas de la FAL porque era la gente que venía derivando del PC había después pasado el PCR y después el sector más guevarista digamos de lo que era un sector del PCR se hizo muy chino muy pro chino maoísta y el sector guevarista se separó y formó una parte de la FAL digamos y este grupo de estudiantes estaba relacionado con esta organización que eran las dos organizaciones armadas al principio más grandes la FAL y en el en la izquierda no peronista y la FAP las Fuerzas Armadas peronistas en el peronismo todavía ERP y Montoneros estaban muy incipientes eran muy este bueno la FAP nunca llegó a funcionar mucho porque eran todas columnas que nunca terminaron de de fusionarse y en un momento se rompen y muchos van al ERP y entonces mis hermanos terminan militando ahí en el ERP ¿Cómo te vinculás con el periodismo? La verdad este cuando empezó el tema de la militancia la militancia y cuando se cae el proyecto que yo había pensado primero que era el de ser dedicarme a alguna carrera científica y trabajar como investigador y eso era lo que me gustaba cuando ese proyecto se cae con la intervención de la facultad con la destrucción de todo eso este yo me me voy metiendo cada vez cada vez más en la militancia y bueno el paradigma de la época fue ese también la militancia política la militancia revolucionaria pasa a ser un proyecto de vida deja de ser un elemento más de la vida de cada uno y pasa a ser como el elemento aglutinante el factor más abarcador el proyecto de vida de uno era hacer la revolución entonces yo pensaba bueno que voy a trabajar quería un trabajo que no me generara contradicciones con eso que tuviera algo que ver después me di cuenta que realmente era una cuestión de vocación lo que pasa es que uno encuentra la vocación de las formas más inesperadas porque empecé fui a primera plana y eso antes de hacer el trabajo este de radiólogo estaba haciendo el ingreso ahí a exactas y en primera plana me pidieron que haga un informe sobre las materias filtro en el curso de ingreso en toda la universidad entonces yo me puse a hacer 20.000 entrevistas y entrevisté a todos los dirigentes estudiantiles a mí me interesaba también porque yo también estaba definiendo políticamente para dónde iba a agarrar y no sabía ni escribir a máquina entonces hice todo el informe una pila de hojas así escritas a máquina en letra de imprenta y después iba a primera plana a tratar de entregársela a alguien y nadie me decía dejala ahí pibe dejala ahí y yo no la quería dejar porque quería que alguien me diga si estaba bien si estaba mal y así fue pasando dejala ahí dejala ahí yo no la dejaba y no fui más ese fue mi primer contacto con el periodismo después cuando cambié yo cambié de facultad bueno todo esto había estado ya empezado la CGT de los argentinos y se habían formado lo que se llamaban las agrupaciones nacionales y nosotros íbamos nos reuníamos en la CGT que estaba en el local de la Federación Gráfica ahí en Paseo Colón y participábamos de muchas actividades que hacía la CGT de los argentinos trabajos de formación de compañeros y distribuíamos el periódico de la CGT y ahí se empiezan en la Frente Tributal Nacional que estaba Pajarito Grabois que fue el concejal del esposo de Matilde Menéndez que en ese momento tampoco era peronista era pro peronista digamos el CENAP Héctor Poyese que también era una agrupación así de este tipo en la agrupación Liberación donde estaba yo yo era un chico o sea yo iba ahí a escuchar lo que decían los demás porque no no tenía mucho protagonismo a ese nivel de dirigente pero me metía en todas las que podía era muy metiche y además esta historia de la militancia y del periodismo que se ve que uno lleva en la sangre como que me buscaba siempre estar en el lugar donde pasaban las cosas y bueno eso eso fue las agrupaciones nacionales no estábamos en la fuga porque pensábamos que la fuga y la fuga tenían una carga antiperonista muy grande que traían del golpe del 55 participábamos en los centros estudiantes en algunos pero básicamente bueno y estaba la gente de la izquierda nacional de Abelardo Ramos participamos más que nada en lugar de reunión de aglutinamiento fueron la CGT de los argentinos en ese momento también el representante de Perón era el mayor alberte que era un tipo muy importante un tipo con un pensamiento muy avanzada un pensamiento revolucionario incluso que él abre mucho el espacio de la juventud también y consolida la CGT de los argentinos porque la pelea con el con el bandorismo era muy fuerte es más yo me acuerdo ahora que una de las cosas las primeras cosas que hicimos fue que cuando se hizo el congreso Amado Olmos de donde salió la CGT de los argentinos la gente de la CGT de la gráfica que empezó a llamar a las organizaciones políticas amigas para hacer algún tipo de seguridad porque tenían miedo que el bandorismo rompiera en forma violenta el congreso que está ahí en once en la sede de ATSA de sanidad del sindicato donde se hizo el congreso y entonces todos los bares de los alrededores de ahí estaban todos la pesada del bandorismo y nosotros que por supuesto no pasó nada los tipos se la comieron perdieron la votación se retiraron del congreso pero no en forma violenta si no hubiéramos cobrado porque eran tipo muy pesados nosotros bueno esa es la historia yo estuve tres años en exactas y me di cuenta que ya eso no era para mí que ya el proyecto de vida mío estaba más metido en la militancia y me pasé a sociología en esa época mis viejos se separan a mí me toca la colimba en marina este es el cordobazo el cordobazo se venía discutiendo mucho en todos los grupos el tema de la lucha armada y casi todos los grupos de la militancia este tenían una mirada muy crítica sobre el foco sobre el foquismo que planteaba el foquismo rural ¿no? del Che de la idea del Che este aunque la figura del Che era muy importante la idea del foco era muy criticada este y la mayoría la descartaba todo el mundo pensaba que iba a haber un cambio que iba a ser por vía violenta porque los militares era imposible que dejaran alguna vez que hubiera un proceso de cambio democrático entonces todo el mundo asumía que cualquier proceso de cambio tenía que ser este violento pero era una discusión si era la idea iba a ser un cambio insurreccional de grandes movilizaciones o un tipo de guerrilla como la que planteaba el Che y esa idea sobre todo para los peronistas y todo no cuajaba aparece el foco en Turunco ahí están los congresos del peronismo revolucionario también donde se empieza a delinear y se discute mucho todo eso era toda una cosa que la verdad que estaba en plena discusión eso y fue como muy importante el cordobazo porque el grupo donde estaba yo por ejemplo no estaba de acuerdo con el tema del foco ni de la idea guerrillera sino de una idea más insurreccional pero en el cordobazo lo que se da es un proceso espontáneo donde los trabajadores el pueblo asume niveles de violencia en la confrontación con la dictadura mucho más alto de lo que cualquier organización revolucionaria de las de la época se estaba planteando y por el otro lado era una gran movilización espontánea que no tenía un cauce político que también ese era un tema para discutir cómo todo eso podía quedar en la nada si no se le da un cauce político entonces había que generar organización una organización política que pudiera darle cauce a eso y bueno ya el tema de la lucha armada parecía como un tema se pasó a discusiones de otro tipo si era de la lucha armada tenía una importancia propagandística o generaba conciencia bueno entonces una discusión que la fueron capitalizando los que ya venían preparándose para eso que eran grupitos muy chiquitos y muy con una mentalidad bastante foquista creo yo que nunca cambió la conducción de las organizaciones armadas no cambió nunca desde el principio casi hasta el final fueron las mismas y fueron siempre todas bastante en ese sentido a pesar de que después del cordobazo crecen muchísimo el grupo donde estaba yo empieza o sea yo en ese momento entro en la colimba no puedo hacer ninguna actividad porque estoy adentro encerrado como casi más de seis meses en el periodo de instrucción y cuando salgo de ahí todavía estando en la colimba me contacto con algunos de los compañeros y ya estaban todos metidos en el tema y todo bueno fue una discusión ahí una charla y qué sé yo y bueno o sea fueron seis meses que yo estuve como en un limbo porque estaba perdido en la ESMA estaba haciendo la instrucción y no tenía ni idea de lo que pasaba afuera ni contacto ni nada y en ese momento bueno son todos unos años donde todo pasa muy rápido todo pasa muy rápido si te quedabas seis meses un poco afuera en esos seis meses cambiaba todo todo se todo se agudizaba o sea que bueno en esos seis meses por ejemplo yo creo mis hermanos asumieron definitivamente su militancia por eso yo mucho tampoco sabí supe bien cómo fue el enganche que tuvieron ellos y mis compañeros que yo había con los cuales venía militando en la CGT de los argentinos entonces ya no estábamos en el MLN porque lo habíamos lo habíamos roto para crear algo nuevo que era lo que decíamos después del Cordobazo que el Cordobazo hace entrar en crisis a muchas de las agrupaciones de la izquierda de todos los grupos de todas las corrientes este y en el caso nuestro habíamos roto el MLN para empezar un proceso este de confluencia con otros grupos que llevara digamos a la lucha armada de que se bueno cuando salí ya estaba todo encaminado todo eso y yo entré me cambié de facultad pasé a estudiar sociología mis viejos se habían separado mi papá estaba bastante caído en esa época entonces para acompañarme a hacerme la gamba y para él también ayornarse él también se anota y cursa sociología yo en medio de la cursada de todo ese año y medio habrá sido este me doy cuenta que la perspectiva de trabajo para mí era hacer encuestas o dedicarme al periodismo y para dedicarme al periodismo no necesitaba el título entonces empecé a buscar trabajo en periodismo estaba saliendo de la colimba venía de un proceso de crisis del grupo donde yo militaba que ya estaba en la lucha armada y todo lo demás estábamos haciendo un proceso ya de entrada a lo que era la JP eso ya era años 70 yo ahí empiezo a pensar de que de que yo no podía yo hasta ahí había militado como un estudiante yo era una especie de ente que si yo no tenía ningún derecho a convocar al proceso un proceso revolucionario donde uno arriesga tanto y pone tanto si yo no tenía una vida como la que tiene todo el mundo en el sentido de casarse tener hijos tener una familia tener responsabilidad porque si no yo voy a hablar con un hombre que tiene familia y le voy a decir vení acá y vamos a hacer tal cosa y tal otra y el tipo está pensando en las responsabilidades que tiene de trabajo de casas entonces yo pensé que la revolución la iba a hacer el pueblo yo era peronista y que entonces el militante revolucionario tenía que tener la misma responsabilidad que tiene una burante o cualquiera entonces había tomado distancia de las cosas de aparato y todo eso y yo tenía varios amigos que había hecho en la militancia uno era Quito Burgos que era un viejo militante de la resistencia peronista después murió en la tablada Quito y él era en ese momento había estado preso en plan con íntes y toda la época de la resistencia y después él había empezado a trabajar como periodista en la opinión era el jefe de la mesa de noticias donde trabajaba mi ex mujer también Ana con Quito nos habíamos hecho bastante amigos era más grande que yo y a través de él yo conseguí un trabajo en una ONG para hacer prensa y ahí aprendí a escribir a máquina a todas las cosas artesanales del oficio las fui aprendiendo sobre el camino y ahí tampoco estaba muy cómodo entonces la editorial Atlántida había armado un proyecto muy lujoso y había llevado los mejores periodistas que había en plaza a un un proyecto que se llamaba la revista Atlántida estaban todos todos los mejores de la opinión se los había llevado para ahí y una de las que el proyecto había fracasado y algunos habían quedado una de las que había quedado era el chiquita Costelda que era una vieja militante más grande que yo también obviamente bastante la generación de mis viejos pero con una militancia ya venía del socialismo vanguardia la mujer de Pablo Yusani y sacaba una revista que se llamaba la revista Che no sé qué había terminado como secretaria de redacción en la revista Gente entonces yo fui a hablar con ella para hacer colaboración que se pagaba muy bien era lo mejor lo más lo mejor pago en ese momento en el gremio era la revista esa que era una especie de boom muy grande que lo había hecho otro compañero que yo siempre admiré y es un tipo que no nunca se lo reivindica mucho porque bueno porque era un gran inventor de medios tenía un gran sentido de la comunicación que era Jarito Walker él había trabajado en la revista Gente había sido el que el medio había inventado el estilo coloquial de la revista y todo eso y después él había entrado en un proceso de toma de conciencia política y todo y se fue de la revista y con la plata que se llevó que fue una fortuna él funda con Alicia Eguren la revista Nuevo Hombre Jarito con Alicia Eguren y con Ortega Peña que fue como la primera revista de la izquierda y el peronismo estaba Cristianismo y Revolución era la revista que salgaban los cristianos de la izquierda y la revista Nuevo Hombre que la inventa Jarito que después Jarito pasa al descamisado también y Jarito era un tipo un gran periodista pero en el sentido de inventar un tipo con gran sentido de la comunicación de inventar medios en función de la herramienta que uno buscaba y bueno la otra amiga era Vicky Vicky Walsh la hija de Rodolfo éramos muy amigos también con Vicky y yo entro a través de ella a la JTP y a lo que era el ámbito de montoneros digamos ¿no? ¿Y qué responsabilidades tenías en la JTP? Con Vicky hablamos ahí me acuerdo y ella me dice no vos tenés que entrar a tal cosa y yo le dije mira Vicky yo no quiero estar más en un aparato quiero hacer trabajo con la gente quiero hacer laburo este bueno no pero vos no que sé yo qué no sé cuánto bueno entonces al final yo estaba en la agrupación gremial que se llama Bloque Peronista de Prensa en el gremio pero ahí se crea la juventud trabajadora peronista más o menos un poquito ¿no? un poquito después pero este entonces los compañeros dos cosas uno se abre la corresponsalía de Prensa Latina que la había abierto por primera vez Walsh con Pajarito García Lupo y este y la había encerrado la represión después del Plan Conintes en esa época este y esta era la segunda vez que se abría algunos periodistas muy buenos sobre todo uno que yo aprendí mucho con él que era un uruguayo que venía de la revista Marcha que se llamaba Carlos María Gutiérrez que era un gran periodista que él viene a la corresponsalía de Buenos Aires y los compañeros me mandan lo decidimos para trabajar con la corresponsalía que abría la prensa latina que es la agencia cubana y al mismo tiempo cuando se crea JTP yo paso a hacerla con otros compañeros la prensa nacional de JTP la jefa del grupito que era empezamos siendo un poquito más éramos cuatro al principio terminamos los dos y la responsable era una compañera que se llamaba Martita que está desaparecida que era una tipa bárbara una flor de militante y este y eso bueno fue un trabajo de aprendizaje rapidísimo había un momento de efervescencia social muy grande entonces nos tiroteaban el frente a cada tanto nos tiroteaban el frente del local que estaba acá en la avenida San Juan era todo un desorden increíble porque todos los frentes de masa crecieran mucho y no se daba abasto no había cuadros políticos para contener ese crecimiento Montonero tenía una idea que no priorizaba JTP priorizaba el desarrollo territorial y este entonces casi la mayoría de los cuadros iban para el desarrollo territorial y JTP era un despelote bastante caótico este y todo había que dar respuesta todo el tiempo a 20.000 lugares asambleas no había dirigentes o sea y a todo el tiempo llegaban compañeros nosotros somos de la fábrica tal queremos el sindicato no nos banca estamos en conflicto necesitamos apoyo de prensa apoyo legal apoyo de agitativo apoyo de seguridad que se lo que venían pero así todo el tiempo llegaban dos, tres mirando así entraban a una casamata que era un búnker porque como nos tiroteaban a veces eso era un búnker todo se tornaban cada agrupación tenía la seguridad del local cada tanto entonces cada tanto te tocaban cuando no entrabas había una piecita que estaba ahí arriba que daba una ventana así a la entrada al hall de entrada que estaba la seguridad ahí arriba estaba toda la pared agujereada los tiros que se le escapaban a los compañeros que hacían cuerda que no eran militantes guerrilleros o sea eran todos compañeros de agrupación bueno todo eso era un desorden pero un crecimiento y nosotros corriendo de un lado para otro yo que no yo era un militante de base participaba en reuniones de la conducción de Contra TP porque había que resolver cosas rápidas el negro Quique Juárez que era un tipo bárbaro que estaba desaparecido y Guillermo Greco que ahora en ese momento era secretario general el negro Quique que era de Luz y Fuerza era cineasta también un gran un gran tipo y este Guillermo Greco que era secretario general de de la Federación de Trabajadores de Gas del Estado que era un sindicato muy grande este Guillermo estaba vivo él es psicólogo trabaja como psicólogo este bueno pero eran discusiones que no había con quien consultar en todo había que decidir todo rápido y yo hacía con Martita hacíamos un este un periódico que rápidamente lo inventamos ahí porque preguntamos experiencias que habían tenido los chilenos también que venían de hacer un trabajo en un proceso democrático que nosotros no teníamos tanta experiencia entonces inventamos un periódico que era de respuesta rápida de coyuntura que era una página en color con notitas cortitas como pastillas y un pequeño editorial de coyuntura político que tratar de homogeneizar la fuerza que si no era un quilombo y eso lo venían a a recoger los compañeros de todas las agrupaciones se llevaban unas pilas así y más o menos los periódicos esos los que salían cada 15 días se pegaban en los vestuarios de las empresas o este en lugares visibles o sea eso era un medio así de respuesta rápida y después hacíamos otro se llamaba JTP Informa creo no me acuerdo y siempre de un color distinto le dábamos para que sea más llamativo también y después hacíamos uno de balance de conflictos y todo más de fondo que se llamaba La Justa la tienen los que trabajan algo así se llamaba ¿integraste la organización Montoneros? sí nunca fui dirigente siempre era bastante crítico yo me peleaba no crítico que por un lado era crítico por el otro lado la verdad que era recontra orgánico nunca me gustó la idea de de usar la crítica como excusa para no comprometerte así que era crítico pero al mismo tiempo muy orgánico pero nunca fui un dirigente de Montoneros nada yo fui aspirante y miliciano digamos dentro de lo que era la estructura de la organización nunca participé en hechos así de tipo asaltar un regimiento tenía tareas de otro tipo más chicas este relevamiento laburo de inteligencia este algunos más arriesgada que que un hecho militar en sí este pero bueno esa fue la la experiencia digamos de militancia interna dentro de la estructura de lo que era la orga ¿no? este empezar con experiencia nueva dentro de estructura política había la idea de hacer un archivo sonoro dentro de la orga este y bueno ese lo que era dentro de la estructura de lo que podía hacer la orga era eso yo nunca pasé de aspirante y miliciano y sí después sí tenía tareas que tenían responsabilidades más importantes pero me dio porra libre a veces ¿qué raconte histórico nos podés hacer del periodo eleccionario de Cámpora vuelta de Perón López Rega triple A para mí fue un impacto fuertísimo esa idea que yo le había dicho a Vicky que no quería más la estructura del aparato que quería estar más relacionado políticamente con la militancia política relacionada con la gente y qué sé yo este me impactó así totalmente el 25 de mayo del 73 porque yo ya estaba trabajando en la revista Gente y como sabían que yo era medio JP por lo que hablaba y todo me mandan a la loma del traste a hacer una nota yo me voy muy tempranito a Areco a San Antonio de Areco para hacer una nota sobre el cambio de mando digamos en San Antonio de Areco y me moría estaba yo tenía un odio que me hubieran mandado tan lejos pero yo quería participar en todas las movilizaciones que iba a haber y toda la historia bueno me voy de una ciudad a las 6 de la mañana para ir en mi Citroën tenía un Citroën y este y vuelvo con otra ciudad completamente distinta con este las banderas de Far FAPI Montonero son nuestros compañeros con las figuras de los muertos fusilados entreleu en la calle por todos lados con un montón de gente manifestándose por todo el centro de la ciudad cantando las consignas de las organizaciones esa imagen me impactó muchísimo porque ya se veía con toda la campaña de Lucha y Vuelve que había una cantidad de gente que acompañaba mucho bueno en ese momento también la otra cosa interesante yo creo que aunque le duela mucho a esta sociedad lo real es que el ajusticiamiento de Aramburu cuando lo mataron Aramburu cuando lo montaron no sé si ellos se daban cuenta de la dimensión de el hecho la carga simbólica de ese tema suena como muy desconsiderado visto así a la distancia pero la verdad es que la sociedad argentina la bien pensante no se daba cuenta de lo terrible que había sido la historia para el pueblo peronista no tenía ni idea de lo que había sido lo que había para eso fusilar como fusilaron había sido un acto de justicia bombardear a la ciudad y que murieran 300 civiles estudiantes chicos eso se ocultó pero todos lo sabían es decir había una carga a nivel de lo que era el pueblo peronista de mucha bronca como el tipo no podía decir que era peronista no podía decir la palabra perón porque te podías ir preso cuando se produce la historia de Aramburu con Montoneros Montoneros era la organización menos preparada menos probablemente yo creo que ellos mismos eran los que tenían menos conocimiento del peronismo o sea la gente de la FAP era gente que venía de la vieja militancia de la resistencia peronista en cambio el núcleo original de Montoneros eran muchachos que venían de los grupos católicos de izquierda tenían menos conocimiento del peronismo y todo lo demás pero cuando ellos capturan a Aramburu y lo matan eso genera un impacto social tremendo y tanto fue así que a partir de ahí ninguna otra organización peronista podía competir con eso porque cualquiera que iba a un barrio y decía nosotros somos los montoneros que matamos a Aramburu y se te abrían las puertas o sea esto dicho sin odio sin ánimo o sea es simplemente para que se tome una idea de lo que había generado de lo que se estaba incubando en la sociedad o sea vos ibas a un barrio y decías que eras de los montoneros y la gente te abría la puerta y la gente se te acercaba y si decías que eras de farro o que se soquete decías ah bueno muchachos ustedes son de los montoneros también era así y por eso la confluencia terminó haciéndose en montonero porque era lo que estaba más identificado con una especie de revancha justiciera del pueblo peronista y la verdad que era así quizá Aramburu no se dio cuenta tampoco de lo que hacía cuando hizo eso ahora ahora con lo de esta historia de Rojas que hoy se pusieron se reveló y todo lo demás pero había una este un caldo violento de mucha bronca en la sociedad que la clase media que no era peronista ni se daba por enterada le parecía que era lo más normal que que a los peronistas no se los considerara que eso había generado ahí una una presión tan fuerte que después cuando se produce esta historia la confluencia se tiene que hacer hacia Montonero porque es lo que el pueblo peronista empieza a identificar como la gran fuerza de justicia social digamos del peronismo ¿no? y por eso se vive ese proceso Montonero desde el punto de vista guerrillero militar era un desastre cada acción que hacían se les caían los documentos o tenían cosas así ahora ese hecho con Aramburu fue tan importante que prácticamente eliminó todas las discusiones que había después entre los distintos grupos de la juventud peronista había grupos de la juventud peronista había por todos lados cada barrio tenía un grupo diferente este grupo ya militante o guerrilleros peronistas eran menos pero cada uno quería también se reivindicaba su pedacito bueno a partir de ahí esa discusión no se da es muy clara que la gente que el pueblo peronista más consciente más combativo y había identificado a Montonero como la fuerza política y el proceso de confluencia se da casi sin discusión se da casi y naturalmente alrededor de Montonero que era una agrupación que estaba prácticamente demolida incluso por la represión en ese momento y la vuelta de Perón con López Rega y ahí yo creo había compañeros que tenían una idea de que Perón era el Che Guevara o que yo yo no lo veía así lo veía más como un dirigente mucho más pragmático más político hay una frase que le dice Perón a Solanas y Getinos cuando están grabando un poquito antes de la vuelta de Perón a la Argentina y no me acuerdo si Getinos Solanas le pregunta al viejo le dice general dice ya faltan pocas horas para volver a la Argentina y a usted se lo ve con una cara de mucha preocupación no se lo ve como alegre por el regreso se lo ve con mucha preocupación y Perón le dice algo que creo que es exacto es una síntesis extraordinaria de lo que pasó y se sabe que realmente como no voy a estar preocupado porque lo que yo siento es que para mí ya es muy tarde y para ustedes todavía es muy temprano y era así o sea nosotros la JP los montoneros que se lo que habíamos armado una estrategia política con las herramientas teóricas que teníamos en ese momento estábamos muy marcados por la coyuntura y por la carga la mochila pesada que nos dejaba una sociedad esa y sociedad hipócrita que nos había parido yo creo que había la gran lucha había sido por el regreso a la democracia y el retorno de Perón eran las dos nosotros íbamos más allá porque nosotros decíamos no, qué democracia si nosotros nos quedamos acá con la democracia y no destrozamos el ejército enemigo y todo lo demás no va a existir no éramos democráticos nosotros en ese sentido nosotros decíamos que había que ir más allá y para ir más allá había que construir el socialismo digamos en un modelo de lo que eran los socialismos que nosotros conocíamos esa era la idea que había en nosotros como generación cuando no era esa el gran impulso que partía de la sociedad nosotros no habíamos encarnado la lucha por el socialismo habíamos encarnado la lucha por el retorno a la democracia y el retorno de Perón había esa contradicción entre después los compañeros que conducían eso la única experiencia que tenían eran todos tipos muy jóvenes la única experiencia de lucha que tenían eran los fierros entonces era muy difícil desmontar lo que se había montado en todo el proceso previo cómo desmontar sobre todo ese pensamiento donde la herramienta política fundamental era la acción guerrillera la acción militar eso era muy difícil de desmontar o sea eso iba a colisionar con el proyecto de Perón y el viejo venía también con la idea de un país que él desconocía o sea yo creo que el proyecto de Perón era un proyecto de avanzada y lo demostró cuando lo pone a Gelbar de ministro de economía y con una cantidad de medidas que él va tomando ahora él no toca las fuerzas armadas y el partido militar que se había armado después del 55 estaba absolutamente intocado si él no le metía mano a eso él no iba a poder hacer nada tampoco entonces es exacta la figura que hace Perón en esa frase cuando él dice ¿sabes lo que pasa? yo siento que para mí ya es tarde y para ustedes muy temprano él estaba diciendo se necesita una nueva mirada pero ustedes todavía están muy verdes y yo ya estoy pasado o sea había una colisión ahí yo lo viví con mucho con muchas dudas todo ese proceso yo era muy crítico en algunas cosas a mí a mí la cosa militarista no me yo veía más para mí era más importante el proceso de masa que el tema militar puro pero le reconocía al accionario guerrillero la importancia que había tenido en el desarrollo de esa fuerza política ¿no? esa organización de masa y pensaba que había cosas que yo no entendía que entendía más otros en ese aspecto ¿no? ¿en relación a cuando Montonero pasa a la clandestinidad cuál fue tu posición tu pensamiento el debate? y para mí discutirlo ahora es más fácil ¿no? pero o sea para mí cualquier resignación de la posibilidad de lucha democrática o sea de que pueda participar la mayor cantidad de gente posible era un retroceso o sea en ese sentido el pase a la clandestinidad implicaba un retroceso por el otro lado este ahora después fue muy fácil criticarlo pero yo que militaba digamos con la gente ¿no? porque estaban en los frentes de masas y todo ¿qué hacía la derecha? la derecha provocaba a Montoneros y a la JP para que nos volcáramos a la lucha armada porque sabía que en ese plano era el lugar más vulnerable era donde más ahí en la lucha armada te meten en el ejército y sonaste ¿qué vas a hacer? en cambio en el terreno político era donde habíamos avanzado muchísimo más habíamos recontra crecido nosotros teníamos una mirada tan triunfalista que no podíamos valorar lo que habíamos avanzado ¿no? para nosotros la selección del partido auténtico de Misiones había sido una derrota y se había colocado como tercera fuerza eso era un éxito impresionante habíamos perdido las elecciones en el ESMATA pero por primera vez habíamos podido presentar una lista opositora en un gremio que era el gremio central y una lista que había sacado muchos votos pero por desconocimiento por falta de estructura sindical la habíamos perdido ahora todo eso en los balances que hacíamos era negativo y sin embargo porque no lo podíamos valorar era muy positivo todos esos avances la derecha se daba cuenta de eso la derecha nos quería sacar del espacio político y llevarnos al plano militar que era el plano donde más podíamos perder ahora empiezan a matar compañeros y entonces matan compañeros en un barrio los destrozan los fusilan les pegan 28 millones de tiros los tiran en frente de la calle para que los vea todo el mundo y entonces se hacía el entierro de ese compañero se le ponía una bandera y todo el mundo empezaba a gritar hay que salir a devolver hay que salir a devolver la misma gente y eso era una y otra vez ustedes si se acuerdan ese año 84, 85 prácticamente después de la muerte del viejo se recrudecen los ataques de la AAA y empiezan a matar compañeros de los frentes de masa en los barrios en los gremios en todos lados y los tiran y están todos provocando justamente que Montonero pase a la clandestinidad perdón años 74 75 74 no me acuerdo no, no pero corrigiendo un poquito no era año 84 no, no, no yo dije eso no, no 74, 75 había una presión muy fuerte de la gente que veía que la estaban masacrando y que le reclamaban a la organización que respondiera cuando la organización decide pasar a la clandestinidad la mayor parte de esa gente se corre esos compañeros porque yo trabajaba en el Frente Sindical en el JTP el 90% de la militancia de las agrupaciones se corre no puede pasar la clandestinidad cómo va a pasar la clandestinidad si tiene que ir a trabajar todos los días si tiene que mantener una familia ahora no te decían ustedes son el enemigo esos compañeros te decían bien compañeros estamos con ustedes nosotros los seguimos pero nosotros no podemos ir ahí hacer eso entonces Montonero pierde ahí una gran cantidad de gente de militancia que cada vez se va distanciando más porque la represión inmediatamente mete la cuña y trata de separar eso ¿no? entonces yo en ese momento era toda una discusión yo lo veía con muchas dudas hubo compañeros en el gremio que plantearon sus críticas y se fueron parte de la conducción de la agrupación Jorge Bernetti Nicolás Casullo y otros compañeros ¿no? la verdad que hicimos una asamblea incluso también del gremio de la agrupación ¿no? del gremio para discutir esta historia estos compañeros dijeron no, nosotros estamos de acuerdo no queremos generar una fracción ni nada por el estilo nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión así que nos retiramos y bueno todo eso era una discusión muy grande era para el que piense que era fácil esta historia de la presión que había porque mataban a los compañeros y la gente salía a decir que había que salía a responder y qué sé lo qué y después cuando se toma la decisión esa era obvio que esto iba a quedar así entonces la alternativa para Montonero que si uno lo ve a la distancia se dice sí, efectivamente fue un error pero la alternativa era bancarse la masacre ¿no? bancarse la masacre yo creo alinearse con el gobierno peronista no con Isabel había opciones ahí que se podrían haber manejado de otra forma y lo que sí creo yo no podría haber evitado el golpe de ninguna manera o sea el golpe por más que las organizaciones armadas hubieran hecho buscado alternativas o si hubieran lo que había era un proceso político de gran efervescencia social donde las organizaciones armadas eran un elemento más no eran el elemento principal había un gran proceso de efervescencia gremial estudiantil de desarrollo de Isabel era un desastre como político y López Rega era un enemigo claro de todas maneras se podría ver el gran error yo creo fue la forma en que se dio la pelea interna dentro del peronismo y sobre todo haberse alejado de Perón esa es la la mirada histórica que tengo que por el otro lado sé que todo eso era muy difícil en medio de todo un lío donde había un montón de estructuras que para desmontarlas era muy difícil era muy complejo todo eso era un paquete que se venía armándose y sobre todo del otro lado porque uno habla de lo que le pasaba a uno con Perón de lo que pasaba dentro de las estructuras pero la derecha tenía su gran organización armada que era el partido militar y estaba esperando el momento que se debilitara el gobierno peronista para salir a matar a todo el mundo y terminar con el peronismo y terminar con toda la gran rebeldía social y la gran rebeldía política y incorporar a la Argentina una división internacional del trabajo que en ese momento era la deuda externa el neoliberalismo la apertura del sector externo la gran concentración del capital de un capitalismo salvaje que fue el proceso que se inicia en el 76 y termina en el 2001 ¿En ese contexto y ustedes como familia vos, tus hermanos la verdad? Discutíamos mucho todo el tiempo o sea discutíamos mucho yo me encontraba con mis hermanos los queríamos mucho éramos muy de chicos siempre fuimos muy quilomberos todos pero nos discutíamos y nos encontramos y discutíamos mucho mamá ella la gran experiencia así de su vida había sido después cuando ella ya se había recibido de psicóloga había entrado en el hospital Lanús en el en la dirección de salud mental de puertas abiertas que dirigía este Goldenberg Mauricio Goldenberg que era un tipo muy inteligente un tipo que abrió que revolucionó toda la psiquiatría y la práctica de la salud mental institucional en Argentina y mamá participó estuvo 10 años trabajando ahí fue la primera psicóloga que fue jefa de sala porque se funcionaba por asamblea donde participaban los médicos los pacientes los familiares los pacientes los vecinos se trabajaba se trabajaba mucho con las villas estaban ahí Villa Fiorito todas las villas que había alrededor del hospital que era una zona bien pobre y trabajaban en contacto con los grupos con los curitas que estaban en las villas que eran los primeros curitas que estaban haciendo trabajo social que decían los curas franceses y mamá había a través de ese laburo había entrado en contacto con gente de la resistencia peronista toda la gente que había formado la FAP después a través de esa relación con los curitas que trabajaban en la villa y toda esa historia y ella colaboraba con la gente del peronismo de base o sea cuando nos juntábamos había una discusión fuerte entre todos y y cuando gana Cámpora yo les decía bajen terminen córtenla no tienen que seguir tirando tiros ya esto es un gobierno demopopular y el ERP seguía el ERP estaba en contra el ERP había llamado a votar en blanco entonces yo con ellos discutía pero nos agarró y después nos queríamos mucho como hermanos también pero bueno discutíamos mucho de la cosa política sobre todo yo discutía con Noni Noni era más la más así inteligente la más cuadro así y el compañero de Noni Adrián ¿no? Mario también el compañero de Irene Hinsberg Mario Hinsberg y este después después cuando viene Isabel cuando Montonero pasa la gran destinidad el ERP declara una tregua todo al revés cuando fue lo de Azul yo no o sea yo te digo cuando fue lo de Azul yo como periodista tuve que ir fui a la conferencia de prensa que dio el ERP estuve también en la conferencia de prensa de Bohorn ¿no? y estuve en Seiza cuando fue la masacre de Seiza estuve desde el día anterior también todo cubriéndolo este pero lo de Azul yo estaba totalmente en contra me acuerdo en la conferencia de prensa estaba Gorriarán y estaba Mena y estaba bueno de haber sido un operativo donde secuestraron un montón de periodistas para llevarnos a un local de un de un club de barrio que estaba tomado todos flacos armados hasta los dientes y ahí se le escapaba un petardo era la segunda guerra mundial y empieza a llegar la comandancia del ERP y estábamos los periodistas ahí nos daban empanadas que se hizo y todo el mundo estaba con un sogaca total nervioso nadie comió nada y chupó vino y bueno entonces ahí ellos daban la conferencia de prensa yo me acuerdo que le hice la pregunta a Gorriarán le digo ¿qué es más importante? un hecho porque se estaba por discutir en ese momento la legislación el endurecimiento de la legislación represiva iba a haber una gran movilización y los diputados de la JP habían discutido con el viejo por eso iba a ser una gran movilización contra eso en el medio se hace lo de azul y obviamente no se hace nada se hizo una movilización que es más reprimida que la hostia y bueno yo le decía ¿a qué usted que es más importante? una acción política donde se expresan 200.000 personas o una acción militar donde participan 60 personas 70 y dice porque finalmente ustedes por tomar el regimiento el tema este no se él de Gorriarán me contestó una cosa así como que tenían que aprovechar se había hecho en ese momento no entendió el sentido político de la pregunta que yo le hacía y me contestó con una tecnología militar de que en ese momento había luna llena y que tenían que hacerlo con luna llena para aprovechar un factor sorpresa entonces yo eso lo discutía mucho con mis hermanos y este y yo pero bueno ellos iban tomando yo tenía otra mirada con las organizaciones armadas yo no no idealizaba tanto ellos por ahí estaban en un proceso donde ellos venían habían empezado a militar después que yo yo tenía más críticas era más este y bueno ellos te asumían más responsabilidad que yo y yo en eso también para los que eran los parámetros de esa época me sentía un poco con culpa como frente a eso también en el sentido de que yo iba retaseando un poco lo que en la forma en que yo me iba comprometiendo con el tema bueno Noni quedó con captura un año antes en el 74 quedó prófuga y yo tenía que ir a hacer todos estos trabajos por los cubanos o sea te imaginas que si yo iba a una conferencia de prensa donde participaba Firmenich y lo entregaban a Bunge y Born al otro día yo tenía que ir a declarar todos los demás corresponsales se organizaban entre ellos y me dejaban a mí solo porque no querían que yo fuera con ellos porque yo tenía que ir con los cubanos ir con los cubanos en esa época era era una especie de suicidio total entonces los otros corresponsales tenían que ir a declarar por haber estado en la conferencia de prensa y tenían que decir no a mí me secuestraron yo no tengo nada que ver y qué sé lo que y yo tenía que ir con un revolucionario cubano a declarar lo mismo quedaba medio raro entonces todos se ponían de acuerdo y a mí no me avisaban nada se iban solos a declarar a coordinación federal y yo después tenía que ir con el compañero cubano que era mi jefe en la o sea como yo tampoco podía estar muy clandestino mis hermanos me pedían la dirección para ponerla cuando ellos tenían un trabajo o algo así o sea yo estaba totalmente abierto y tenía seguimiento encima cada mes me ponían un seguimiento y me lo hacían notar yo volvía a mi casa y veía cuando el tipo me seguían bajaba y yo vivía en la boca bajaba del colectivo tenía una cuadra de oscuridad total y tenía un falcón verde que me seguía de atrás y yo sudaba la gota gorda y decía ahora llego a mi casa tienen copada la casa qué mierda hago con mis hijos qué sé yo qué y bueno en plena época de triple A todo eso era densa la cosa y yo no podía pasar la cantidad porque yo sabía que los tipos por laboral con los cubanos tenía cola todo el tiempo pero bueno ya hacía un año que Noni estaba prófuga tenía que pedir la captura y en agosto del 75 cae una imprenta del ERP que estaba a nombre de mi hermana más chica y entonces ya también mi hermano pasa la clandestinidad todos mis dos hermanos más chicos pasan la clandestinidad y a mí no me quedaba más espacio o sea este entonces hablo con los compañeros yo no me quería ir sin que tener este la salida hablé con los compañeros y me dijeron en ese momento bueno y si si lo si lo ves así me dicen este vos salí dice cuando lo tengas bien claro volvés me dice no lo pienses como que te vas para atrás pensalo como un pozo al costado otros compañeros ya lo hicieron me nombraron compañeros que habían sido amigos nuestros comunes uno de ellos era secretario político de la organización secretario que era Julio que habíamos sido compañeros de militancia en otro grupo y este entonces yo salí ahí te vas te exilias y ahí paso la paso la canastinidad un mes dos meses quito burgo ya también había salido del país y yo fui a la casa de él la casa de la de la suegra de la cocona que era una señora divina y estuve un tiempo ahí y hasta que me di cuenta que podía salir y me fui a Venezuela pensando que cuando bajara un poco la presión sobre la familia yo iba a poder volver yo pensaba ya que era muy que estaba muy ambiguo yo también pero había una parte de mí que me decía que era muy difícil y en ese momento me voy solo a Venezuela para conseguir trabajo vivienda qué sé yo y ahí en Venezuela se produce el ataque a Monte Chingolo y ahí participan Noni y Víctor y bueno Noni estaba en un retén en un puente con una escuadra ella era militante era sargento del ERP y la función de ellos era parar la reacción si había reacción aguantar un tiempo para darle a los compañeros de ellos que habían entrado al regimiento a que entrara y volvieran a salir y después retirarse tratando de no dejar pasar pero como la operación ya estaba toda cantada era un desastre la reacción del ejército fue con armas pesadas ametralladoras pesadas y fueron combates grosos con ametralladoras de jeep un punto 30 viste así y bueno Noni aguantó y retiró de los 12 compañeros salió con la mitad de ellos los sacó fuera del cerco y volvió a entrar para sacar a los demás y cuando entraron ya no pudieron salir entonces se quedó por ahí escondida el otro día la capturaron y la capturaron viva y a la semana lo fusilaron a todos y mamá empezó a hacer un gran lío para que le entregaran el cuerpo primero para que dijeran porque no daban no identificaban la víctima la gente que había caído los nombres después de mucho ella ahí hace un juicio contra Argindegui por la represión y porque ella puede reconstruir que a Noni la fusila después de haberla capturada viva entonces hace un juicio contra Argindegui y también da la dirección de mi viejo porque entre los dos aunque estaban separados lo hacen eso fue antes del golpe entonces yo estaba en Venezuela y ahí me doy cuenta que ya se me encarajina más la situación para volver empiezo a pensar a donde si me quedo ahí o si voy estar en Venezuela yo era la primera vez que salía tanto tiempo extrañaba muchísimo todo mal era un desastre yo como me sentía y bueno lo de Noni fue un golpe tremendo a mí también me hizo pelota empecé a pensar qué hacer volver o irme de Venezuela o quedarme ahí en fin estaba en toda esa situación y ahí se produce el golpe el 24 esto es en diciembre entre diciembre enero y febrero más o menos el proceso de lo que pasa con Noni y bueno viene el golpe cuando se da el golpe lo matan al compañero de Noni en un tiroteo que se da en la calle a Adrián Adrián Zaidón y en la casa de mi vieja ponen un caño en la planta ella vivía en un piso no me acuerdo séptimo octavo piso donde atendía también como psicóloga y meter un caño en la planta baja entonces yo les venía escribiendo a mis hermanos para que salieran después de lo de Noni y también a mi vieja para que saliera entonces mamá sale se va para viajar a México este y mis hermanos me contestan que no que ellos todavía piensan que las cosas no están perdidas que esto que para ti que para tal yo les decía se perdió una batalla no se perdió la guerra esto va a seguir es importante ahora que ustedes preserven se preserven también este y bueno ellos ahí yo creo que Irene estaba un poco en la duda o no sé qué más Víctor estaba muy dolido los dos estaban muy dolidos por la muerte de Noni y en junio del 76 lo secuestran a mi papá Noni y Adrián habían tenido un hijo ah Noni había tenido justo un hijo que era Hugo 45 días antes de lo de Montechingolo no tuvo tiempo de anotarlo como propio sí estaba anotado en el hospital de Avellaneda pero no en el registro civil cuando ella la matan la fusilan está un tiempo con el papá que vivía con una pareja de compañeros cuando muere el papá en el enfrentamiento este Hugo pasa con mi hermana más chica con Irene que estaba casada con Mario Guisbert y ella lo puede anotar a su nombre como si fuera hijo de ella ahí se da también un proceso porque cuando lo secuestran a mi papá buscándolos a mis hermanos mi papá vivía en la valle tenía un departamento que alquilaba mi hijo estaba muy enfermo tenía un enfisema pulmonar bastante desarrollado y no le habían dado mucho tiempo de vida bueno pero ahí mi hermano Víctor se rechisla porque a partir de ahí si en algún momento tuvo la idea de salir del país ahí ya el tema lo de mi viejo lo y yo que estaba allá ahí afuera me quise volver quería volver pedí a Montonero que me mandara de vuelta bueno a mi viejo lo secuestraron y apareció el cuerpo unos días que eso unos días después este pero bueno eso nos centramos con mi mamá en los años 90 por un trabajo que hizo el equipo de antropología forense cruzando denuncias de hallazgos de cuerpos y denuncias de desapariciones y todo eso porque el cuerpo nunca se ha identificado va a parar a un cementerio como NN el de mi papá y ahí lo están 10 años y después van a un osario común y ahí ya se pierde bueno ahí Víctor ya no sale más y bueno mis hermanos siguen militando acá en el ERP quizás con los restos lo poquito que les quedaba yo me desesperaba allá para ver si pudieran salir incluso en un momento me contó después León Ferrari que era un vecino nuestro éramos muy amigos se la encontró a Irene en once en la estación y le dijo por favor que se fuera que saliera a Brasil y que él le daba la plata para que saliera y que Irene le había dicho que lo iba a pensar y que lo iba bueno cuando cae Irene con Mario que era su pareja ellos tenían una hijita que era muy chiquita que era Victoria 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 Hinsler Vicky y ellos habían criado casi durante un año y pico a Vicky y a Hugo que era el hijo de mi otra hermana Noni como si fueran hermanos ellos porque ya lo había notado como hijo propio la patota que cae se los lleva a ellos y a los dos chicos se los deja al encargado del edificio en Palermo y entonces el encargado se pone en comunicación con la familia de Mario bueno a la semana cae Víctor y es toda la caída grande la última caída así de Ler caen 30 30 y pico de pibes que era lo último que quedaba de ellos y por lo que he podido reconstruir porque no aparece en descripciones ni en los nombres de mis hermanos ese grupo yo conocía a los otros chicos que eran chicos que habían militado con ellos en el secundario Valeria Herrera Valeria Velastegui hija de Matilde Herrera y José el hermano de Valeria que ellos van a Campo de Mayo y hay un testimonio que de un sobreviviente de Campo de Mayo que habla de la llegada de una caída grande del ERP en esa época entonces suponemos que estuvieron ahí y Víctor con su pareja en ese momento que se llamaba Jacinta Levy Víctor tenía también una hija que se llama Natalia que se habían exiliado con la madre vivían en México vivieron conmigo al principio cuando llegaron a México cuando yo les mandé la carta para que salieran y demás bueno en ese momento Víctor estaba discutiendo eso con su compañera ella quiso salir y él no entonces ella salió y yo la estuvo conviviendo conmigo en México al primer tiempo y después al tiempo Víctor hizo pareja con Jacinta Levy y cae con ella en una caída también en mayo del 77 con Hugo queda con una pariente del papá porque la familia del papá ya no quedaba casi nadie acá y empezamos a movernos para ver si lo podemos llevar a México mamá cuando se entera de la caída de Irene de Víctor no nos enteramos porque nadie nos avisa de Víctor de Víctor lo pudimos reconstruir lo reconstruyó mamá sobre todo lo pudimos reconstruir después pero en ese momento simplemente perdimos el contacto ella empieza la agarra así como una desesperación terrible se empieza a mover en México para tratar de hacer algo para denunciar el secuestro de Irene ella estaba en el movimiento feminista muy fuerte y de derechos humanos entonces conocí algunas abogadas y ella se quiere venir a la Argentina para ver si puede hacer algo las amigas le dicen que se quede allá y a través de un contacto con la embajada mexicana en Argentina el tipo el agregado militar no sé qué le dice que puede hacer contacto con alguien de la represión y el tipo hace un contacto y los tipos le empiezan a hacer el verso que si saben a dónde está Irene que está en tal lado que es un verso triquimoche y entonces estas amigas de mamá viajan acá a la Argentina y empiezan a hacer estos contactos hablar con los tipos a tipos militares piden plata porque dicen no acá si los vamos a liberar vamos a necesitar coimear a varios entonces vamos a necesitar una cantidad importante entonces estas mujeres vivas así le dicen bueno pero nosotros queremos una prueba de vida los tipos dicen bueno pero es así ya no lo queremos una prueba de vida y los tipos ahí empiezan a dar vuelta empiezan a dar vuelta y al final se borran pero bueno estas mujeres que la verdad que eran unas tipas bárbaras conocían una azafata de aerolíneas de aerolíneas y entonces hablan con la azafata ya pensando en Hugo o sea Vicky Natalia que era hija de mi hermano Víctor estaba con la mamá en México Vicky era hija de Irene estaba con la tía de paterna y Huguito estaba acá solo con un tío abuelo que prácticamente no se iba a quedar con él entonces la azafata esta habla con un capitán de aerolíneas y el tipo re la verdad con una solidaridad y unos cojones a toda prueba el tipo plantea que la forma de llevarlo a Hugo para allá entonces se le saca el pasaje al tío abuelo este de Hugo de Argentina a México en el avión donde iba a viajar este hombre donde piloteaba este hombre y al chiquito también a Hugo también entonces cuando van al aeropuerto el capitán de esta aerolínea se lo pone a Huguito que era un bebé tenía dos años se lo pone a caballito y se atraviesa la aduana sin papeles sin nada porque el problema que teníamos para llevarlo allá era que no había padres para firmar ninguna autorización entonces este hombre se lo pone a caballito pasa por la aduana sube al avión el tío abuelo de Huguito sube normalmente como un pasajero se sienta entonces el señor le lleva a Huguito para que el vuelo lo haga con él y cuando llega a México hace lo mismo se lo pone Huguito a caballito atraviesa la aduana y cuando está fuera ya también estábamos nosotros y todo primero Huguito iba a venir a vivir conmigo porque pero mamá ahí se puso dura y tuvimos una discusión bastante grande yo pedí también asusuramiento y demás y yo demás estaba queriendo volverme también a la Argentina y este y al final bueno me dijeron que lo mejor que podíamos hacer era que lo tuviera mi vieja a Huguito que lo creara mi vieja como su mamá y bueno Huguito siempre le dijo mamá en realidad a su abuela y bueno esa fue la historia de los con mis hijos también o sea mis hijos yo había tenido Malena en el 72 a Julián que nació en el 74 y Lucero que ya nació en México en diciembre del 76 en la peor época donde estábamos todos hechos bolsa porque todo bueno 76 77 eran mis hermanos mis amigos amigos muy queridos que bueno que caían y que desaparecían y que todo era un desastre total así la verdad que una época durísima yo como había pedido la vuelta este estaba en un grupo orgánico en una casa orgánica conviviendo con otros compañeros que eran expresos que también querían volver a la Argentina decíamos volver a la patria decíamos y y bueno al mismo tiempo este a mí la profesión siempre me me permitió trabajar no enloquecerme este hacer algo hacer algo en política hacer algo en solidaridad estar informado o sea la profesión para mí también fue un factor importante entonces apenas llegamos apenas llegué al poco tiempo en julio del 76 se hizo un congreso donde se fundó la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP con un grupo de compañeros estaba Quito Burgos también participamos como una delegación manteníamos en contacto con dos compañeros acá en que todavía estaban vivos acá en Argentina el negro de Marchi y el negro Suárez que el negro Suárez estaba en pareja con la hermana de mi mujer éramos muy amigos ellos todavía se veían y bueno nos dijeron no armen la delegación ustedes porque acá no queda nada al poco tiempo que nos dijeron eso lo secuestraron a los dos también el negro de Marchi lo secuestraron a la salida del cronista comercial y al negro Suárez Eduardo Suárez que era un tipazo lo secuestran a la salida de la agencia Interpress él estaba en el grupo de Walsh de Ancla el negro también y a la hermana de mi mujer a Patricia Villa la secuestran también en ese momento bueno yo participé en la fundación esa después fui vicepresidente suplente de la FOLAP y miembro del comité ejecutivo durante bastantes años y no figuro ningún papel porque en realidad que había empezado a participar en eso había sido Jorge Bernetti que había renunciado al poco tiempo y entonces lo reemplacé yo pero bueno después también estuve en un grupo que era como una especie del serpaje de acá que era un grupo de derechos humanos que por ejemplo hacían actividades de prensa de tipo social bueno el hijo del que dirigía eso es el presidente de la CIDH ahora Álvarez y Casa el padre de él se llamaba Pepe Álvarez y Casa y era una especie de Pérez Esquivel de acá un hombre un laico cristiano un grupo cristiano de izquierda que tenía un grupo como el SERPAG que trabajaba en temas de derechos humanos y yo hacía una para ellos ahí uno de los primeros trabajos que hice era un trabajo sobre una revista sobre derechos humanos en América Latina en una época en que eran todas dictaduras o sea temas de derechos humanos y todas las colectividades de exiliados confluían en México que era el país que más tenía tradición desde la época de la guerra civil española de acoger a los exiliados entonces había colonias de exiliados guatemaltecos argentinos uruguayos chilenos salvadoreños nicaragüenses toda América Latina brasileño paraguayo de todo boliviano la Quiroga Santa Cruz era uno de los exiliados que estuvo ahí después volvió a Bolivia cuando fue el gobierno de Lidia Gayler que no me acuerdo bien y lo mataron ahí pero en ese momento cuando llegamos estaba exiliado ahí todo la verdad que era de una aprendizaje también muy grande todo eso porque uno aprendía un montón de cosas dejaba de ser un personaje salido de la selva no voy a decir provinciano porque sería peyorativo pero pueblerino vamos a decirle un pueblerino argentino como somos los argentinos en general que somos muy pueblerinos ahora viajamos más pero en aquella época era muy difícil viajar de argentina que estaba fuera de todas las rutas teníamos una visión un poco abierta de lo que pasaba en América Latina en el mundo aunque sabíamos lo que pasaba no teníamos la vivencia bueno México era un caldo efervescente de todos los exilios haitianos también Susy Castro el marido que son personajes importantísimos toda gente de la que uno aprendía mucho y yo como era periodista estaba primero en la parte de prensa del COSPA que era el comité de solidaridad con el pueblo argentino que dirigía el profesor Puygros con el cual me hice muy amigo yo lo quería mucho al viejo y le tenía mucho respeto intelectual también porque me gustaba lo que él había hecho uno de los escuelitas de formación que habíamos hecho en la militancia era con los libros de él que es historia crítica de los partidos políticos argentinos y bueno ahí nos hicimos muy amigos con el viejo la verdad era un tipo muy solidario un tipo que abrió él era montonero pero digamos un tipo que abrió mucho las puertas a los exiliados fue muy solidario con el COSPA el COSPA tuvo una actividad muy fuerte los dos primeros tres primeros años 76 77 ya 78 empieza a decaer y yo ahí bueno cuando empieza todo el tema de la contrapensiva ya después de todo el desastre que se produce yo tengo muchas diferencias muchas discusiones internas y ya me empiezo a dar cuenta de que la cosa no va muy bien ahí que los análisis políticos que se hacen están muy desfasados viene un compañero que yo también respetaba mucho que era un compañero de la organización que había sido ministro de gobierno de San Luis Julio Suárez el gordo Julio muy político buena cabeza él me plantea el tema de la contrapensiva y yo le dije si bueno yo vuelvo a mi me dan diez mil dólares y me dan los papeles yo me inserto y veo como puedo empezar a hacer algo y nos vemos en un año y él me dice no Luis no es así me dice tenés que ir se opera todas las semanas tenés que andar enfiarrado todo el tiempo vas a tener una cita por mes para que te den los recursos la guita y le dije así no va ni en pedo porque eso es una masacre operar en el sentido que era para volver a transmitir con la radioliberación que había inventado un compañero que interfería la FM de la televisión y entonces era una batería así grandota con un transmisor de radio que transmitíamos mensajes de Obregón Cano de Puigroso de Firmenich se transmitía e interferían más o menos unas cinco cuadras a la redonda el sonido de la televisión eso que se dice tan fácil era una opilación guerrillera todo el tiempo porque era una ciudad donde estaba lleno de pinzas del ejército donde había así fueron y además lo que se vio después es que estaba muy controlada la entrada y la salida del país que los compañeros que entraban quedaban muy marcados y que después se caían todos bueno yo más allá de eso yo la forma en que me lo planteaban yo dije bueno así yo no puedo no puedo volver así ya no voy eso fue en el año 78 y yo creo que el compañero este Julio me lo planteó así me la puso difícil porque él en realidad casi me me facilitó para que diga que no y yo creo que él aceptaba esa idea pero por una cuestión de disciplina que internamente él sabía que no era Julio era después el que hacía las relaciones políticas acá y terminó lo levantó la ESMA a Julio un tipazo un tipo realmente entonces yo ahí quedé descolgado pero yo había hecho un contacto con Panamá que la organización había perdido los contactos con Torrijos y a través de Estela Caloni que era otra periodista que éramos muy amigos ella me había contado que estaba en pareja con un intelectual panameño que era como una especie de secretario guardaespalda de Torrijos que era el Chuchú Martínez y entonces yo lo hablo con Julio y le digo mirá está esto que se yo qué y la organización perdió el contacto con Torrijos se puede ir a Panamá y a través de Chuchú hacer el contacto con Torrijos y Julio viajó y hizo el contacto con Chuchú Chuchú era un personaje adorable era un filósofo era uno de los intelectuales más importantes de Panamá un filósofo recibido en la Sormona un matemático recibido en Salamanca en España uno de los tipos más importantes pero que cuando había visto el proceso Torrijista había pedido la incorporación a la Guardia Nacional y Torrijos medio en broma porque era un tipo grande lo mandó a hacer el curso de supervivencia en el Tapón del Darién que es la selva más cerrada del planeta tiraba un avioncito al viejo que era un mulato de barba y con una navajita tenía que sobrevivir y salir a atravesar la jungla y lo hace entonces Torrijos no tuvo más remedio y entonces le dijo bueno vos vas a estar yo te quiero ser camión porque quiero que vos hablar con vos y que vos le decían a Chuchú y este entonces te voy a nombrar miembro de mi escolta y Chuchú dijo sí, sí, bueno pero para ser miembro de mi escolta tenés que ser oficial y Chuchú no quiso ser oficial se negó y si yo quiero estar con la tropa qué sé lo que entonces era sargento en la Guardia Nacional y este José de Jesús Martínez qué tipo hermoso y bueno cuando Julio me propuso esta historia de la contraofensiva y tal esa charla así yo le planteé que así me parecía una locura que yo no agarraba esa él entonces me dice bueno pero a partir de las puntas que abrimos en Panamá hay que hacer unas tareas ahí que si lo que vos querés y le digo sí, yo voy y bueno era voy a Panamá porque tenía que dar talleres de prensa popular todo lo que yo había aprendido en JTP con la juventud torrijista que se iba a presentar a elecciones en ese momento que era el ala de izquierda digamos del torrijismo tenía que organizar una reunión del comité directivo de la FELAP y hacer un comité de solidaridad con Argentina y también este empezaba la campaña mundial 78 lo que no ¿qué pi tissue debe hacer Belén que Gracias. 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 Gracias.